El picheo aquí viene, conecta patazo para el jardín derecho, viene hacia delante, la bola pica. Ahí sencillo para Leic abriendo el partido. El bosque derecho se fue, el corredor, buen brinco, el disparo del catcher, se la robó Junior Lake. Paso en la tabla. Patazo Casal pasa el picheo, se va de hit al center con el cuadro adentro, sencillo empujador de la primera carrera del partido. Llegó. Conecte elevado por el jardín izquierdo, ya la está esperando y la tiene para el primer out. Tomando mucho terreno, encarnación. Patazo que pasa al boxe, entra por detrás el short, el disparo va a primer y es up, combinación 63. Se movió a tercera, encarnación hay dos up. Eleva por la parte derecha hacia la raya, ya la está esperando Héctor Rodríguez. Y capturó en zona buena, termina la entrada. Leones, este es el tercer partido de Franchi y el primero de Héctor Rodríguez. Bueno, cuatro malas, un slider muy pegado aquí del derecho Gutiérrez. Tira el dolor y pone fina la acidez con Gomeprasol Mamey. Tira la curva otra vez, eleva al cuadro interior. El tercer avance ya la tiene de Los Santos. Hay dos, es el primer out. Rodríguez por el medio, va por la izquierda el short. Out save, tres, van dos. Lo bailó con swing. Ponchado Lagares, terminó la entrada. La asocia es quito adentro, le va a jugar al antesalista Villar. Patazo lento por el short, ataca Koss sobre la marcha. No puede manejar el tiro, el primer avance va para segunda lake y va a llegar sin problemas. Con 20 años, fue exitoso. Lo bailó con swing, le tiró tarde. Hay un boc aquí para el pitcher. Fora de piconazo, se le escapa el catcher. No sabe dónde está ahora, finalmente la localiza. JC Scarra, avanza tercera Rodríguez. Strike se lo canta en la esquina de afuera, se lo tomó solito para el primer avance. Bueno, Koss, el sexto con Koss. Strike tirándole, le tiró tarde a una recta a 95 millas ponchado, van dos. Todos los infielders jugando atrás. Duro por el short hacia la izquierda, Erick González, del 6 al 3, terminó el iris. El picheo. Se fue con picheo pegado, fly al infield. Ya lo pidió el primer avance, Jamaica Navarro es el primer avance. Línea a las manos del primer avance, Jamaica Navarro. Contacto fuerte, hay dos outs. Fly por la izquierda. Allá está Franchi Cordero esperando la bola, terminó la entrada. Fly es medio. Fly cantado, le repitió la recta en el centro. Se va ponchado Lagares, primer avance. Su picheo. Por el short, sin problemas, González. Comida la carta, 6-3, van dos. Pero ganando el escogido. Patazo para Rayfield, viene hacia adelante Héctor Rodríguez. Y le llega muy bien para terminar la entrada. La oferta. Lo bailó con swing recta, 94 millas. Primera. ¡Viva! Patazo por el short, puede ser para dos. Vamos a segunda, una primera, doble matanza. 6-4-3. No. Bola alta, cuatro malas. Para esta patazo para Rayfield, va rápidamente Rayfield. Y captura. Gran jugada de Héctor Rodríguez. Le ha robado una extra base aquí a Mejía. Y Chío de Sosa, aquí viene. Fly alto para el centerfield. Va rápidamente el guardabosque central. Y la tiene para el segundo ava. Ya está Stuart Berroa. Van dos. De 2-0. Saca un globito al infil. Ya la está esperando el torpedero Erick González. Terminó la entrada. Voces de la liga. Línea de Height. El telecenter ya va cortando el guardabosque izquierdo. Sencillo para el emergente Marmolejo. No se mucho el corredor. El picheo. Patazo que golpea al pitcher. Va a buscar la richa Rodríguez, pero no hay nada que hacer. Y Ríguez, el picheo. Machucón lento que busca el primera base. El disparo viene a la goma. Llegó Seic. Se van arriba los leones. Dos carreras por una. Conecta profundo por el centerfield. Va atrás el center. La bola atrás. Va atrás el center. La bola atrás. Y captura llegando al monstruo negro. Excelente fildeo de Stuart Berroa para el primer ava. 3-2. Se fue Villar. Duro por primera. Pisa y hace lao sin asistencia. Ahí mismo estaba cuidando al corredor. Yamaico. Hay dos avas. Lo bailó con swing. Ponchado con una recta lejos de la zona. Terminó la entrada. Lo perdió. Llegó Seif. La quemó entre tercera y short. Es un hit para Erick González. Dos bases por bolas en 10 episodios. Bueno, ahí está Matazo para el centerfield. Estaba bien colocado Stuart Berroa. Captura. Otro buen contacto de Mejía. Y un out. Duro por tercero. Estaba defendiendo la raya Viatal. Lo retira del 5 al 3. Hay dos outs. El picheo. Frente elevado. Para el jardín izquierdo. Un poquito atrás. Y captura Ley. Terminó el partido. Ganaron los Leones. Victoria en este partidazo en el estadio Cibao para los Leones. Dos carreras por una frente a las Águilas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!